¡Vamos! ¡Felicidad de la tradición! ¡Yachi! ¡Ampete! ¡Pero fue ayer! ¡Guarda con receta! ¡Pero fue ayer! ¡Pero fue ayer! ¡Hacer! ¡Eso! ¡No importa! ¡Ay no! ¡Somos en copines! ¡No más! ¡Ya! ¡Ya! ¿Cómo me dijeron? ¿Cómo dijeron? Para la gente... ¡Felicidad de la tradición! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!